Hola amarrada, ¿cómo estáis? Aquí os dejo las estadísticas del partido Como veis, tremenda pariza en la primera parte Y no puedo explicarme qué es lo que pasa en la segunda Sí, bueno, por mucho que tiro no marco Mi rival coge vida Y yo me desespero Ronaldo, Neymar y Messi, venga, claro Claro que sí, señor Busquets, Pogba, Iniesta, claro que sí Joder Vamos, a ver, que ha empezado esto Yo estaba leyendo los... ¿Ves? No puedo leer comentarios Venga, Gámez, oño Yo pensaba que me llevaba ese balón Ahí la... Tira la primera Venga, salimos un poco Venga, Bonucci Tocando ahí No sé si saldremos con vida Pero mira, se la puedo poner a Mager Le meto, le meto Y se ha ido fuera, qué pena Bueno, ahí teníamos que tirar, ¿eh? Quiero ver espectáculo, venga, va Pues aunque me marquen 25.000 Messi nivel 50 es de lo mejor Bueno, pues Hay que intentar pillarlo, ¿eh? Ahí está, se acaban de cargar No sé quién se ha cargado Bien ahí, pero yo quiero elegir a... Gracias por no... Bueno, 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 bueno Vamos, Sánchez, vamos Venga, vaca, vamos ¿Quiere ver espectáculo? Pues toma Madre mía Yo quería... Quería... Digo, bueno Que la pille... Di María Pues no Por cojones Tiene que ser Esto es lo que no me gusta de pez Ese movimiento Y pasa bastante, ¿eh? Coño, que me quiere matar Pero por favor Vamos a ver si vaca la caza Bueno, pues si llega a meter Bueno, que la pillamos Madre mía ¿Pero que esto qué es, tío? Y todavía me va a marcar así Venga, Krull, por Dios Vale, vale Bueno, ha hecho una cosa rara ahí Vamos a ver El típico que no cambia las opciones De... De quién saca A quién no saca Vamos, Gámez Bueno, la metía con una rosca tremenda, ¿eh? Pero y ese balón, tío ¿Y te sale alguna vez bien eso? Pues mucho que haga Bien, Melo Bien, bien, bien Joder Y le cae ahí, ¿eh? Te le he dirigido Buenísimo Vamos, hombre Joder Defiende y todo ahí, Ronaldo Creo que era Ronaldo No Vamos, hombre Vamos, Alexis Nada Mira qué buena Mira, qué buena Mira, qué buena Mira, qué bueno Mira Pero será posible Pero es que ¿Cómo puede ser? Vamos, ahí está Pero qué coño Bueno Espera, 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 espera Y para adentro Sí, señor Qué bien ahí Pero qué cojones, tío Ya estamos otra vez Venga, ahora Por fin Uy, va Si me llega a tirar ahí la segadita Me hace falta Fijo Qué bien ahí Qué bien ahí, Tiago Por eso me gusta Tiago Joder, que pases Es que Como apure un poco más Y me salga Lo dejo solo, ¿eh? Qué bien, Tiago Pero, tío Roba esa Roba esa Bien Venga, Di María No Joder, macho Venga, sale y dale una patada He dicho una patada No un globito Uh, pero Qué coño, macho No, de verdad O sea, me terminará ganando a lo mejor Pero no juega mucho Oh, qué flojito, Máger Tanto Tanto villo con el rubio No te sienta bien Máger este no No está mucho por la labor de jugar, ¿eh? Bueno, bueno Que le cae el balón Pero es que no No puedo creerme, ¿eh? Pero, tío Me quiere destrozar Los jugadores Uh, casi me voy por dentro Me ha visto Pero casi me voy por dentro Vamos que Bueno, se acaba la primera parte Madre mía Redrafts Club Vaya tela Propuesta de juego Yo no sé No lo sé, ¿eh? No sé No quiero decir nada Pero bueno Yo me lo miraría Ay A ver, estrategia ¿Qué hacemos? Mira, yo quiero Quiero probar Aquí el INI Voy Voy a probar Aparte Y Y Luego En lugar de Máger Fernandinho Vámonos Y lo pruebo ya, ¿eh? Así Lo vamos a ver Ahora mismo no estoy leyendo Nada de comentarios Ni nada Así que Bueno Ya sabéis Si me preguntáis algo Si estáis diciendo algo Que esperáis que os conteste Pues Va a tener que ser después Bueno Lo cambio todo Porque aquí hay mucha presión Tocamos No sé si llega vaca No No he hecho buen pase Ahí Venga Uy, guau La pone Verás Ya sabía yo que la ponía Pues aquí el INI Aquí atrás Construcción desde atrás Sí, señor No Y la toca Y la tocó Venga, Fernandinho Buena No puede ser No puede Sí que es Sí que es Pues nada Y la falla Es que Es que Es que No puede ser En fin Ya decía yo que no podía ser Pues fíjate Podría ir ya ¿Cuánto? 4-0 Vaya tela Fliparla Es lo que sabe hacer Le pega balón para arriba La cruza Y la remata Tocarla un poquito Muy bien Defensa pasiva Se coloca Y le cae la pelota Muy bien Venga Venga, por favor Vamos No, no No me jodas, tío No, tío No, no Venga, va Estamos aquí de broma Venga, por favor Madre mía Lo que se acaba de comer La defensa Tremendo Me lo puedes hacer una Pero dos No, muchacho Por favor Qué tarjetón Es muy malo Pero, tío Eso que hace Es totalmente Da a conocer Que el equipo Con malos jugadores Pues, uff Es que la pillábamos, tío El equipo Con malos jugadores Y una propuesta O sea, con muy buenos jugadores Y una propuesta Muy pobre Pues consigue ganar partidos Ahora, este mismo Con defensas O con delanteros En los que te los tienes que trabajar más Pues se come un colín Dale, coño Que se mete Madre mía, por favor Y encima tiene suerte, eh Pero es que es tremendo O sea, cómo puede ser Que el pase no pase El pase no pasa Es que me lo bailo Si no hace nada Mira Venga Pero, tío Tiene el botón pegado ahí Llévatela, coño Vamos, game Dios, es muy lento Muy, muy lento No puede ser No puede ser Si es que le caen Es que le caen Es que le caen Es que flipan Es que es alucinante Dios mío Lamentable Pero si me acaba de matar A un tío Que pite algo El árbitro Será hijo de Pero, tío Y luego ya Lo normal Que jueguen bien Es que, mira Es que ya Ahora mismo estoy jugando Ya casi sin ganas Porque Es Es Estoy riendome Indignado Evidentemente Porque lo que está haciendo Es pura basura Esto es una puta mierda Como un templo, eh Es que es impresionante De un 4-0 Que tenía que haberle metido En la primera parte O sea, que tenía que haber entrado Los balones O sea, eso sí Dos rebotes Pases In extremis Impresionantes Es que si lo veis Si lo veis Le hago lo que me sale De los cojones O sea, es que No he tirado Porque no me sale Los huevos Pero O sea Madre mía Es No, no entiendo O sea El juego este Es skill O O va solo El juego O sea, depende De los juegos que tengas O como va Mira, madre mía Bueno Cuatro No, no, no Es que No, de verdad Es un Un 4-0 Un 5-0 Que le metía yo Seguro, eh Pero seguro Pero si es que Míralo Si se ha dedicado A tirar balones Y es que no puede ser Que se salga Con la suya Es ridículo Bueno, en fin No sé Qué pensaréis vosotros Pero madre mía Vamos a ver Y nosotros Igual tenemos que hacer Modificaciones El capi Va a seguir Y esta No me jodas A darle candela Vamos a ver Vamos para allá Estamos distribuyendo El juego Vamos a ver Si estamos un poquito Más despiertos Eh Venga Cruel Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está la cursadita Muchísima suerte He tenido aquí No Le hice la presión Bien para Aleksandro A ver Vamos ahí un poquito A ver si Bien Por el centro Sí señor Vamos que bonito Vamos que bonito Que bonito Vaca 3-0 Bueno En estos días Total play Le está fallendo A todos Va del carajo Que es total play Y para Perú también Un saludo enorme Venga va Estaba buena Estaba buena Vamos Borucci Para adentro Sí señor Sí señor Para esto sirve Lo de poner Rematadores Deja de laguear Coño Te lo juro De verdad No hago eso Ni en pintura Tío Ni en pintura A ver Que sí Que me podéis bromear Pero que Me jodería muchísimo Que se llegase A relacionar mi nombre Con esas técnicas Es que Guau Lo odio a muerte Para jugar Porque Es que Me voy Fácil no Lo siguiente Remate ahí Hemos hecho la parada Con Con Vaca Y Y le caía Ojo que se viene La tía del cable Espero que no Pero mantengo Hostia tío No habías Caponesas Por antología Sí señor Voy a remate No es por nada Voy a remate Me aburro Ya está Se acabó Se ha desconectado Bueno Vale Sí Vale Pues nada Merdidamente Bien Pues nada chicos Una de cara Otra de arena Muchísimas gracias Por estar ahí Por todo vuestro apoyo Y por vuestros likes Y todo eso Espero que se haya entretenido Muchísimo Nos vemos mañana No sé que haré Pero nos vemos mañana Hasta luego